¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP, le saluda a su amigo Johnny Matt en esta tercera temporada y quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es un integrante de música y cantante mexicano que formó parte de la banda Adeline. Su música cuenta con una influencia de pop y punk. Para hablarnos más acerca de su más reciente, sencillo, me toca darle la más cordial bienvenida a S. M. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Oyes, antes que nada, te quiero preguntar, y no quería pasar desapercibido esta pregunta, cada vez me tocan nombres, no sé si más originales o más confusos a la hora de hacer la presentación. Ahora sí que te quiero preguntar, ¿cómo decides, en este caso, utilizar este nombre artísticamente? Ok, pues mira, realmente no está tan complicado. Yo entiendo que está muy de moda, como tú dices, pero la neta es que son mis apellidos. Mi apellido, el primero es Soto y el segundo es Mon. Ok. Así es literal, M-O-N. Ajá. Es lo mismo, SM. Ah, sí. Realmente es lo padre, porque mi proyecto, pues, no hay un personaje, o sea, soy yo solito. O sea, no actúo ni nada, entonces, está padre, es como muy mío. ¿No es conflicto a la hora de buscar en redes sociales? Pregúntome yo. O sea, en este caso, porque regularmente son únicamente dos letras. Entonces, creo que al momento de ponerlo en redes sociales, regularmente he visto que a veces con dos batallas, a lo mejor con tres es más sencillas, pero no sé si llegas a tener ese conflicto. Pues mira, realmente no estoy tan seguro, pero pues por eso mi username, por ejemplo, de Instagram es smmusic, pero con la W en lugar de M. Oh. Es smmusic. Entonces, eso ayuda un poquito a diferenciarlo. Bueno, ok, ok, bueno, eran nada más dudas que tenía antes de iniciar la entrevista. Antes que nada, te quiero dar la bienvenida y agradecer la oportunidad de entrevistarte y sé que el día de hoy estás de promoción con este sencillo de cuestión de tiempo que tuve la oportunidad de ver el video y vi que se grabó en Los Ángeles o en Estados Unidos. Sí, lo grabé allá en Los Ángeles, California, y la verdad es que fue una gran aventura. ¿Te gustó? Me gustó. Sobre todo los colores, el tipo de colores que manejan de fondo morado y todos esos colores, me llamó mucho la atención. Sí, la verdad es que es todo lo que soy, ¿no? O sea, por ejemplo, esa canción ahorita de cuestión de tiempo, pues habla mucho de autorrevelarse a uno mismo y hacer lo que uno quiere sin importar nada, ¿no? O sea, de una manera positiva. Si quieres emprender algo nuevo, o quieres cantar, o quieres hacer lo que tú quieras, que lo hagas, ¿no? Que no te esperes porque la vida se pasa muy rápido. Y pues los colores y todo eso que utilizo, pues son los colores que me gustan, ¿no? Que representan mucha energía de lo que yo traigo, de lo que yo hago musicalmente. Entonces, estoy muy contento con el resultado. ¿Tú también escribiste esta canción o ayudaste en toda la producción de esta canción? En toda, yo la escribí, esa sí la escribí toda con un amigo, me ayudó por ahí en unas partes, se llama Eder, y pues todo lo produje yo junto con mi coproductor en el estudio. Lo que yo he notado, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que muchas veces las personas que se dedican a algún tipo de arte, no hablo en general de la música, a lo mejor la pintura, escritura o demás cuestiones, creo que son unas personas muy sensibles. ¿Tú te consideras una persona muy sensible o no? Súper sensible, soy súper sensible. O sea, neta, a veces me aguanto un buen, pero sí me dan ganas de llorar muy seguido. O sea, de cosas buenas, ¿no? La verdad es que sí, para qué te digo que no. Y por decir, no sé, lo comparo con este tipo de canciones, a lo mejor si te toca componer alguna canción de algún suceso triste en tu vida, ¿no es como que el echarle limoncito a la herida o ese tipo de canciones, no sé si las llegarás a escribir, prefieres mejor quedártelas únicamente para ti? No, de hecho, pues ya, digo, aprovecho para platicarte que ya terminé de grabar mi disco, y pues justamente trae varios temas que pues vienen de ese tipo de situaciones, ¿no? Muchas no son mías, hay muchas que yo he escuchado en amigos o en gente cercana, que digo, ah, como que eso es para una canción, me siento identificado. Hay otras que sí son totalmente mías, pero pues sí, en parte siento que es como si echarle limón a la herida tal vez, pero intento verlo de una manera positiva, como de que a ver, si voy a excluir una canción en este tema y que me dolió tanto o que representa algo tan grande para mí en mi vida, pues voy a intentar al menos volverlo otra vez presente para entonces ya dejarlo ir, ¿no? Y ahí te va con una canción. Ahora sí que para cantarla con sentimiento, pudiéramos decir. Ajá, y la dejas que fluya, ¿no? Y siento que dejas ir ese sentimiento que tienes atorado. ¿No te pasa como compositor el que a veces escuchas tus melodías o tus canciones en otra persona y a lo mejor o te puede convencer más que tú lo hubieras cantado o a veces dices yo lo hubiera cantado mejor? Sí, me pasa mucho más con la batería. Ajá. Yo soy baterista realmente, o sea, apenas tiene poco tiempo que empecé a cantar. Y, bueno, cantar realmente profesional, ¿no? Entonces me pasa mucho con la batería y últimamente está como de moda ese resurgimiento como del punk que están metiendo artistas ahorita de pop en México. De repente escucho y digo, ay, como que yo podría meterle algo mejor ahí, como que yo podría tal vez meterle un arreglito por acá que ayude a complementar la canción, ¿no? Y en letra me ha pasado que gente cercana me dice, oye, es que lo que escribiste está muy cañón, o sea, significa totalmente conmigo, ¿no? Yo viví algo así, sigue así, o sea, está padre. Creo que es un punto importante. Otra de las preguntas, te digo que hoy, no sé, como que traigo ganas de sacar chisme y creo que llegaste ideal para esta entrevista. También me ha tocado en estas últimas semanas, y no sé si ha sido casualidad, personas que han formado parte de una agrupación y deciden emprender camino en solitario. Aquí yo me pregunto, y no sé si estés de acuerdo conmigo, en ocasiones pueden ser dos cosas. A lo mejor quieres buscar a lo mejor el éxito de manera solitaria o simplemente la convivencia como agrupación no funcionó y por ese motivo deciden terminar la agrupación. ¿Cuál sería el motivo por el cual deciden, o en tu caso a lo mejor, el buscar una carrera en solitario y no de la mano de una agrupación? Ok. Pues yo creo que pueden ser muchas cosas. En mi caso, no fue realmente algo malo. De hecho, pues actualmente seguimos hablando ahí por el grupo de Watts y todo esto, de que vamos a hacer algo pronto, ¿no? Pero cada equinario tiene otras cosas que hacer. Entonces, de alguna manera la vida te va como que acomodando. Y pues yo, o sea, principalmente mi pasión es la música. O sea, es lo que más amo hacer y lo que más me llena y lo que no puedo dejar de hacer nunca. Y todo, en todos mis días es con base en la música. O sea, pienso todo el tiempo en algo que hacer musicalmente. Y pues yo tenía esa motivación de seguir adelante, ¿no? O sea, mi banda pues en el momento no estaban pues todos en el mismo camino. Y pues yo quería continuar, ¿no? Así que tuve que pues tomar ese valor y pues enfrentarme, ¿no? Porque también no es nada fácil de pasar de hasta atrás del escenario hasta adelante. Y aparte es el frontman de un proyecto. Y aparte tú hacerte cargo de todas las decisiones y de toda la composición y todo. No es nada fácil. Y eso fue lo que me sacó adelante. O sea, la motivación por la música. O sea, te digo, realmente no fue nada malo. Yo creo que vamos pronto a sacar cosas. Pero mientras tanto pues no puedo parar. O sea, yo siempre estoy constantemente creando música y pues qué mejor que solo, ¿no? También dándome cuenta de quién soy yo como artista y qué tanto puedo llegar a ser, ¿no? Y pues en una de esas me va mejor, quién sabe. ¿Ahorita estás de la mano de una disquera o estás de manera individual? Ahorita estoy independiente. De hecho, pues, por ahí me han contactado. Pero todavía no tengo nada formal. Realmente, pues, te digo, estoy regresando como solista. Tengo unos meses que lancé mi canción pasada por mesas. Que también pues a la gente le ha gustado. También pues estoy intentando de manera orgánica llegar lo más posible. Lo más lejos posible, perdón. O sea, yo podría tal vez meterle pautas y mucho a YouTube o lo que sea. Pero pues yo quiero que se represente en gente real, ¿no? Que gente que se identifique en lo que hago, que realmente pues tenga un porqué de lo que estoy creando. O sea, no nada más de números o algo por el estilo. Ahorita que mencionas eso, me suena. Creo que cuando trabajan de manera individual es un poquito más complicado. Porque ya lo comentaste ahorita tú. Tú te tienes que encargar de tomar decisiones, de incluso hacer la publicidad, de coordinar entrevistas, de lo que tú quieras. Te encargas tú de todo, incluso de la producción, como tú comentas, del video, de la edición, de todas las cuestiones. Entonces, ¿cómo compites tú cuando no vas de la mano de una disquera? A mí me ha tocado en lo que vienen siendo estos dos años de pandemia. Que bueno, todavía ni terminamos. Pero me ha tocado ver mucho que, híjole, yo creo que sin mentirte aproximadamente 100 personas, si no es que más, que me tocó entrevistar, se lanzaron en la pandemia musicalmente hablando. Ellos me dicen, yo no vengo de la mano de una disquera, yo nada más tengo mi computadora, mi micrófono y lancé mi música. Entonces, ¿cómo compites con eso cuando a muchos se nos ocurrió, bueno, no digo a mí verdad, pero a muchos se les ocurrió el lanzarse como cantantes aprovechando que tenían esos recursos de un programa de computadora y un micrófono? Ok. Vi tu cara y me dijo todo. No, pues, realmente, yo soy uno de ellos, o sea, yo también salí en plena pandemia. No, por eso, pero tú venías cobijado de una agrupación. Ah, eso sí, eso sí. Sí, pues, fíjate que no lo he pensado, o sea, realmente no me causa un conflicto ni nada, o sea, yo me siento bien porque lo que estoy haciendo me gusta, ¿sabes? Entonces, sí tengo un equipo que me apoya, o sea, no lo hago todo, todo al 100, pero pues sí estás en el 90% involucrado, ¿no? En cuanto a medios y todo esto, pues, trabajamos con una relación, una agencia, ¿no? Con mi IRP, él coordina todos los medios y me va pasando, ¿no? Tienes tal a tal hora. Entonces, yo ya me agendo de la mañana y ya pongo mi agenda, ya siempre estoy disponible, ¿no? Con la cuestión del último videoclip, sí lo, para que sepan, esto no lo he platicado en ningún lado, esto sí lo grabé todo yo y lo edité todo yo. También yo quería probar, pues, qué tan lejos puede llegar, ¿no? Como artista lleno nada más de música, o sea, también, pues, qué puedo generar yo visualmente, ¿no? Para las personas y que identifiquen todo el concepto de SM, ¿no? Lo que está proponiendo. Entonces, sí fue un reto, la verdad es que fue así, ha sido una de las aventuras más locas que he hecho como artista, pero la verdad no me arrepiento, o sea, es increíble. Te soy sincero, qué chingón de que te estés involucrando realmente en todo, en todo este proyecto y qué bien que de alguna manera estés viviendo cada etapa de lo que viene siendo tu proyecto y lo estés disfrutando y sobre todo amando, amando lo que haces. Y creo que eso es lo más importante. Yo sé, digo, lo poco que estoy viendo acerca de tu música y lo que he visto. Creo que te ves con mucha hambre de querer triunfar dentro de la industria musical y espero que todas las cosas se acomoden para que llegues muy alto. Algo que te comento, que te comento y lo veo ahorita, digo, te veo con muchas ganas, muchos ánimos de querer triunfar. Espero el día de mañana, digo, podamos estar hablando de que reconocimientos, canciones, duetos y demás cuestiones. Y te lo digo porque muchas veces cuando ya los artistas llegan, a veces se les olvida todo lo que llegaron a hacer porque ya se sienten inalcanzables. Y te digo, me ha pasado con artistas que a veces solicitamos alguna entrevista. No, es que ustedes son un medio muy pequeño para mí. Entonces digo, wow, a veces se les olvida de cuando iniciaron o cuando estaban haciendo su carrera. Y te digo, ya a veces llegan, olvidan todo lo que pasaron. Y ya cuando llegan, pues bueno, ya se creen inalcanzables. Entonces, por eso te digo, veo que tienes mucha hambre de triunfo. Y me da gusto, me da gusto que estés logrando tus sueños. Y por supuesto, estás haciendo las cosas a tu manera y como te gustan. Creo que también eso es lo más importante, de que no te imponen a lo mejor algún género, sino simplemente a lo mejor lo que te nace del corazón es lo que estás haciendo. Sí, totalmente. Y pues también, o sea, hay momentos en los que hay que ceder. Por ejemplo, pues tengo dos amigos que me están ayudando como management. Y pues de repente sí es como de que, a ver, junta, hay que platicar esto. ¿Tú por qué quieres hacer esto? Ya les platico yo lo que traigo aquí en la mente creativa. Ellos me ayudan un poquito a aterrizarlo. A manera de que sea algo funcional, que sí sea real. Entonces, de alguna manera tienes que ceder. O sea, no todo lo tomas tú. Porque realmente, sí, como tú dices, tengo hambre de triunfar en esto. Pero pues también entiendo que es un trabajo, ¿no? Y que pues tienes que darle la formalidad que conlleva a veces. Y pues es lo que es complicado, siento que para muchos artistas nuevos. Yo, pues afortunadamente llevo un rato en esto. Con Adeline, por ejemplo, pues tuve oportunidad de compartir escenario con artistas grandes, ¿no? Internacionales. Austin Mahone, Drake Bell. Le abrimos su concierto a The Bams. Artistas así, pues, de otros países incluso. Y pues, de alguna manera, yo también experimenté eso que tú dices, ¿no? Que se te olvida o algo así. Pero pues de repente, la misma vida te vuelve a aterrizar. Te dice, a ver, espérate. Así no es y te regresan, ¿no? Y tienes que aprender, tienes que aprender. Ahorita estoy en el punto en el que, pues, ya entendí muchas cosas de cómo funciona la industria. Y pues todo a su paso, ¿no? Realmente, como tú dices, lo que más me gusta es que lo estoy haciendo, pues a mi manera, sí, pero pues de alguna manera también me dejo guiar por otras personas. Y pues tener la humildad o las ganas de querer colaborar con un equipo siempre van a ser necesarias porque, pues, creo que no se puede solo. Totalmente de acuerdo. Mira, te comentaba al inicio de la entrevista que durante todas las charlas tenemos una dinámica con nuestros invitados. Pero antes de iniciar con la dinámica, te tengo que hacer una pregunta que me están acá haciendo las chicas de producción que quieren que te pregunte que si eres soltero, casado, vio, divorciado o dejado. Tengo novia. ¿Tienes novia? Híjole. Acabas de destrozar el corazón de como cuatro chicas de Chihuahua que estaban muy interesadas en saber si eres soltero, casado, vio, divorciado. Así que ya estás comprometido y apartado. Tengo novia. Tengo ahorita un apartado. Híjole. Bueno, ahí hasta dicen que están llorando, ¿eh? Según ellas, pero no te preocupes porque a todos los que entrevisto es lo mismo. Así que yo creo que dicen que a ver quién cae. Me he de imaginar. Venga. Bueno, mira, vamos con la dinámica. Te comentaba, no sé si en alguna etapa de tu vida has tenido la oportunidad de jugar la típica lotería mexicana que, bueno, mira, acá la tengo de fondo. ¿Has tenido la oportunidad de alguna vez jugar la lotería mexicana? Sí. Sí. Ok, mira, te voy a platicar un poquito la dinámica que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy te voy a presentar una carta, bueno, van a ser en total cinco cartas de la lotería mexicana, pero cada vez que aparezca una, un ejemplo, si te llega a salir la estrella, que es la que tengo aquí a mi espalda, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Va a aparecer en pantalla la carta de la estrella. Después va a aparecer un conteo de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Lo que vas a tener que hacer es cantar una canción que incluya la palabra a la estrella. Si de momento no te acuerdas, la puedes inventar o a cualquier canción que se te ocurra, cambiarle la palabra a la estrella o agregarle la palabra a la estrella. Ok. Entonces vamos a ver qué tan bueno eres para la improvisación. Para la composición creo que eres bueno, pero vamos a ver para la improvisación, a ver qué tan bueno eres. ¿Te parece? Venga. Ok, te voy a comentar que estas cartas tienen una peculiaridad y son al estilo del plátano rosado. Aquí lo importante no va a ser la imagen, sino el nombre, que viene siendo el mismo en la Lotería Mexicana, así que únicamente nos vamos a basar en el nombre, ¿te parece? Ok. Perfecto. Entonces vamos a empezar con una y vamos a empezar fácil para que vayas agarrando confianza y vamos a subir de intensidad conforme van pasando las cartas, ¿te parece? Venga. Ok, vamos con la primera. Mira, la primera de ellas es el corazón o la palabra corazón. Así que vamos a esperar ese conteo y cantar esa canción. No sé ninguno con corazón. No sé. Corazón, corazón. Estoy intentando inventar realmente, pero no. No, no. Creo que ya perdí con esto. Una de tus favoritas, nomás cambiarle la palabra corazón, aunque no rimen. Aquí lo importante es salir avante de cada una de las letras. Pero mira, vamos con la segunda, pero van subiendo de intensidad, eso sí te digo, ¿eh? Vamos con la siguiente. Mira, aquí la siguiente es la palabra sirena o la sirena. A ver si te sabes alguna canción con esta palabra. Como, eres sirena, no me acuerdo la letra. ¿La de sin bandera? Por tu boca yo daría lo que fuera, algo así dice, ¿no? Totalmente de acuerdo. No me sé la letra. Mira, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Mira, aquí la siguiente es la palabra camarón o el camarón. Vamos a ver si te sabes alguna canción o inventar con la palabra camarón. Voy a inventar una. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, porque no me acuerdo de ninguna canción con camarón. Bueno, vamos, nos faltan dos. Esta creo que también está fácil. Mira, aquí la palabra es el sol o la palabra sol. Vamos a ver si te sabes alguna canción con esta palabra. Creo que sí. Ya vi tu cara, ya vi tu cara. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Quisiera, no sé qué gritar. ¿Cómo va? Al vez sí, ¿no? Perfecto. Mira, vamos con la última. Y si tú pensabas que todas las cartas habían sido sencillas, te tenemos una sorpresita, porque la última no es una carta de la Lotería Mexicana, sino es una palabra sorpresa que te tenemos. Vamos a ver cuál es la palabra. Mira, aquí la palabra es el plátano rosado. Así que una canción que incluya la palabra el plátano rosado. Ándale. El plátano rosado es el mejor podcast, interview, programa de todos. Lo puedes ocupar para el chingo. Ándale, ya dijiste, lo musicalizas y lo usamos de chingo. Sí, ¿no? Ya dijiste. Lo guardo y ahorita lo hago. Ya dijiste, ya dijiste. Quiero agradecer SM la oportunidad de poderte entrevistar el día de hoy y agradecer, por supuesto, la sencillez. Y como te lo comenté al inicio, creo que veo o te veo en particular, y déjame decirte que a pocas personas les llegó a ver eso, muchas ganas de triunfar. Y eso creo que es importante. O sea, se ven las ganas de querer hacer una carrera musicalmente hablando. Y espero, y espero la vida te conceda la oportunidad de poder llegar hacia donde quieres. Muchas gracias. Oye, soy pésimo con las dinámicas de Lotería y Canciones. No te preocupes, no te preocupes. La próxima vez que vengas de invitado, mira, lo que tenemos de castigo para los que regresan a nuestras entrevistas, es que cada vez en vez de las dinámicas ser más sencillas, van subiendo intensidad. Así que si considerabas que esta era sencilla, la próxima va a ser más complicada. Te he de comentar, nos quisimos ir leves contigo porque tenemos dinámicas desde cantar, desde dinámicas de albures. No, 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 tenemos dinámicas de todos, dinámicas a la mejor preguntas muy cachondas con nuestros invitados. Pero nos quisimos ir leves contigo el día de hoy. Ahora sí que para que quieras regresar. Ya la próxima vez, ahora sí decimos, les gustó la mala vida y decidieron regresar. Sí, venga, me voy a preparar entonces. Ya dijiste, redes sociales para que todas las personas que quieran conocer un poquito más acerca de tu carrera puedan estar en contacto contigo. Me pueden seguir en Instagram y Facebook como SM Music, pero la M de Music con W, SM Guzik. Twitter 182SM y pues mis roles están en todas las plataformas digitales ya disponibles, mi video en YouTube. Cuestión de tiempo es mi último sencillo, chéquenlo. Tengo entendido que también preparas una colaboración, ¿no? Que ya la estrenas próximamente. Sí, pues por ahí de septiembre, pasando el 15. Ya espero anunciarles cuando sale, pero pues voy a tener por ahí un lanzamiento con un amigo que se llama Atlgarza. Tiene una trayectoria dentro del género urbano y reggaetón, pero también por ahí tiene sus deslices en otros géneros. Así que va a ser interesante, chéquenlo. Mira, hijo, es que no te puedo decir todo lo que están hablando las chicas, pero me están preguntando qué edad tienes. ¿Cuántos creen que tengo? Me está diciendo que te ves de 20. ¿Neta? ¿Cuántos tienes, perdón? Sí, funciona. 28. Bueno, estás en el rango de los 20, sí. Me está diciendo 24 más o menos, pero bueno, te ves muy joven. Ahora sí que ya me siento un chavo ruco con ustedes, pero sí, sí, la verdad. Si te ves de 20 más o menos. Yo le calculo unos 24, 25 y sí. Me dicen ellas 24. Tengo 28, así que sí funciona el ejercicio. Y las dietas, de seguro. Las dietas. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No te desconectes, déjame terminar una entrevista y ya regreso a volar contigo. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Gracias. Música ¡Gracias!